Jean Marcos, su comentario. Las dos voces son increíbles. Si tuviera que apuntar algo en las dos, es un tema de dicción. Sé que los estilos a veces te hacen irte por otros lados, pero creo que la dicción es importantísima para la gente. Ahora, a mí en lo personal, también, si tuviera que ayudarte en algo, don Alex, pues me gustó mucho la voz de Gloria. Correcto. Las dos lo han hecho muy bien. Solamente una puede pasar a los conciertos en vivo, pero siempre está la opción de robo. Don Alex, ¿cuál es su comentario? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que cuando estaba el ensayo, yo les dije, cuando va la parte esa de alma para conquistarte, corazón para quererte, y vida para vivirla junto a ti? Júntense. Y cántenla las dos a los rizos. ¿No te acuerdas que les dije eso? Les valió madre. Les valió madre porque ella estaba por allá y tú ibas por allá y alma para conquistarte y corazón para quererte. y lo que les dije, les valió mucha madre. Que se la vuelvan a echar. No podemos decidir si no cantan el pedazo ese. No se enoje, maestro. Si no, cántale. No estoy enojado. Al que le va a dar. Tranquilo. No estoy enojado. Entonces. Nada más me gustaría escuchar ese pedazo cuando dice alma para conquistarte. Pero juntas las dos viéndose. Hasta no les dije, si quieren abrácense ahí. Eso mata y prende a la raza. De todas maneras prendieron a la raza. Pero faltó ahí lo que... ¿Para qué? Bueno. Que estuvimos ensayando. Vamos a demostrarle que no les valió madre. ¿Les parece? Por favor, maestro. Vamos con esa parte, viejito. Venga, esas manos. Para que vean que no les valió madre, maestro. El alma para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti ¡Oh! El alma para conquistarte Y corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti ¡Oh! Muy bien. ¡Ay, cariño! ¡No hay cariño! Para que vean, maestro. ¿No le valió tanta madre? ¿Se prendió la raza o no? ¡Sí! ¿Se prendió la ciencia o no? ¡Sí! La verdad, no hay... Ahora sí que ni a cuál irle las dos Lo hacen padrísimo Prenden a la actitud que tienen La onda, como dices, es la onda de los mojarras La actitud La proyección Las ganas que le echan Así es la rola Así es la rola Felicidades a las dos Lo hicieron súper bien Aplausos para ellos Muy bien, muy bien Maestro Alex Vamos a tomar una decisión Para usted ¿Quién gana esta batalla? Las dos ganaron Porque las dos lo hicieron padrísimo Y la rola triunfó Y la intención La aprendidez fue lo máximo Pero la neta yo En esto hay que escoger Y yo escojo a Gloria ¡Muy bien, Gloria! ¡Aplausos para Gloria! Muy bien tirada esa pelota Felicidades Felicidades, Gloria Súper bien Súper bien Súper bien Muy bien cantado Felicidades Muy bien, Glorita Muy bien Felicidades Felicidades, Gloria Muy bien Muy bien Muchas felicidades ¡Gloria! Suerte en la siguiente etapa ¡Gloria! 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 Gloria ya está en los conciertos en vivo Pero vamos a ver qué sucede con Milagros La opción de robo, entrenadores Se abre ahora Entrenadores, no va más Hasta aquí llega la participación de Milagros Reina, muchísima suerte ¡Gloria! ¡Gloria!